¿Qué te han dado? ¿Qué tanto te comés? Un pan con aceite ¿Está bueno? ¿Y tienes jamón o no tienes jamón? ¿El tuyo no? ¿El tuyo tienes jamón al final? ¿No? ¿Quién tiene jamón al final? ¿Tú tienes jamón? ¿Tú tienes jamón o no? ¿No? ¿Está bueno Raúl? ¿Sí? Venga ¿Está rico o no está rico? Claro A ver Claudia, enséñalo qué te han dado ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¡Hala, qué bueno! Venga ¿El qué? ¿Qué pasa? Pues corre, ve por el bocadillo chiquillo Venga ¿No tiene bocadillo? ¿De qué es Marta? De jamón cerrado Muy bien, anda, ¿cómo estáis poniendo? Venga